Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a los Juegos del Hambre, esta vez en Brisbane Land 2 Donde, bueno, suelen ocurrir muchas desgracias Tampoco soy muy bueno en este mapa porque no me lo conozco muy bien Conozco alguna zona donde encontrar mapas, o sea, donde encontrar cofres, perdón, no mapas Pero la verdad es que no se me da nada bien, para que no nos vamos a engañar Así que vamos a esperar que esté la suerte con nosotros y no la justicia Porque si fuera por justicia no nos merecemos ganar aquí Venga, cuatro segundos, vamos a dejar de decir sandeces Uno, vamos Vale, vamos Venga Oh no, me he caído ahí Uf, que caída más absurda Por favor Venga, vamos, vamos Vámonos Recordad, movimiento es vira Vale Uf, lo habíamos hecho bastante bien Pero no había suerte Vamos Venga Así hasta el final Uah Ahora en este Lillipads a mí Vale Uf, no me sigue nadie Por lo menos, mira, eso es algo bueno Que nos espe... Uf, aquí Venga Vamos equipándonos poco a poco Vamos Tengo que encontrar algún arma o algo Algo, algo, algo Venga Uf, y no sé dónde hay cofres ni nada Aquí Aquí no parece que haya nada Vale No, no hay nada aquí Vamos, vamos Ah, maldición Voy a dar la vuelta por aquí Uf, uf Ahí Vale Aquí creo que hay un cofre al fondo Me suena haber visto a alguien alguna vez cogiendo uno antes de que yo lo intentara matar Uf Venga Arriba Y recordar siempre Movimiento Uf, hola Un diamante Qué cosa más random A ver, esto por aquí Venga, seguimos igual No tengo armas Necesito armas Como ven alguien ahora me va... Me va a demacrar Uf Venga Venga Uf, ahí veo otro cofre Vale Venga Buah No, necesito encontrar Necesito encontrar algo para hacerme una espada O una espada A ver, por aquí Ahí veo otro cofre Vale Vale, genial Esto es lo que necesitaba Vale Continuemos, continuemos con cuidado, eh Venga Así Aquí no hay cofres Aquí tampoco Uf, aquí Vale Me llevo esto por si acaso Simplemente ahora mismo Para que no lo coja nadie A ver, esto lo voy a poner aquí Y algo más No, pantalones necesitaría Pero no tengo, o sea que nada Seguimos Un barco Eso me viene bien Lo voy a poner por aquí Vale Venga, prosigamos Y cuidado que no pise ninguna trampa Ni nada, eh Que no me conozco esto Vale Y aprovecho y dejo Alguna cosilla Vale Vale, vale, vale Vamos a comer un poco ¿He visto un tag? ¿O ha sido mi imaginación? No sé Me había aparecido un tag aquí ¿Estoy al lado del centro otra vez? Igual voy a craftearme algo, eh A ver Espero que no haya nadie Pero es que tengo para una espada Vamos, vamos corriendo Vamos corriendo Como si no hubiera pasado nada Uff Así Vale Vámonos, vámonos Sigamos nuestro camino Venga, venga, venga Cogido Mira, hay un tío A ver Vamos a por él Vamos 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 a por él Vamos A ver, vamos a esperar pacientemente Vamos a por él A por él Vamos Venga Con cuidado, con cuidado Que tiene flechas Vamos 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 Enorme Tenía otro diamante Tenía otro diamante Tenemos dos diamantes Uff Vamos, vamos, vamos Hay que craftear Hay que craftear Ahí hay otro tío Venga Ahí hay otro tío Y yo necesito unos pantalones Ahí Genial ¿Cuántas flechas tengo? 15 Esto por aquí Venga, vamos Vamos A por él Vamos Maldición Vamos Vámonos 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 Vale Venga Hasta el centro O a donde sea Donde haya una mesa de crafteo Maldita sea Vamos Venga Arriba Vamos Son un team además Tengo que hacerme la espada de diamante Y ya Venga Así Así Vale Y ahora esto por aquí Esto aquí Venga Tenemos 16 flechas Vámonos ¿Dónde estarán los tíos? ¿Se han movido ya o no? Vamos, vamos, vamos A ver un segundo, eh Recapitulemos Vale Vamos a dar vueltillas por aquí A ver si encontramos a alguien más Toca ser un poco estratega Una vez más Y pensar bien lo que estamos haciendo Para no cagarla Que si me voy a enfrentar directamente con los dos Es posible que acabe mal la cosa A ver, voy a dejar cosas por aquí Vale Esto por aquí Y eso Ahí Vale Venga, vamos Un segundo Vale Venga, venga, venga ¿Por qué no se me mueven las cosas del inventario Que las he movido ya? Así Pero con paciencia, eh Con paciencia siempre ¿Dónde están los tíos? Ahí Ahí Están los dos ahí Vamos Venga A por ellos Vamos Venga Por ellos Tengo siete flechas Tengo que usarlas bien, eh Tengo que usarlas bien Vamos 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 Enorme Enorme, enorme Vámonos, vamos a movernos Ahí hay otros dos ¿Otro team? Oh, por Dios Maldición Ahí No me quedan flechas ya Ush, maldita sea Me quedaría por unas flechitas ahora, eh No me queda para hacerme más O sea, tengo para elegir uno de los dos teams Básicamente Porque Uh, aquí se han cargado de alguien ¿Es posible? Venga, venga Vamos Vamos a avanzar No tengo para hacerme más flechas Maldición Venga, venga Vamos a buscarle ¿Dónde narices estará? A ver Ojo, no tiene pinta de que ande por aquí, eh ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enorme! Uf A ver, cuidado Vamos a tirar cosas ¿Vale? ¿Flechas? ¿No? ¿No hay flechas? Pero tengo para hacerme flechas A ver Vamos a tirar cosas Así Esto por ahí ¿Qué más puedo tirar? Esto Esto Y ¿Qué más? Vale Esto lo dejo ahí ¡Vamos! Todavía me queda uno para que se fuerce el deathmatch Pero tengo que craftear cosas Tengo que craftearme flechas especialmente Que para acabar con los teams va a ser clave Así Así Vale 44 flechas Genial Vamos, vamos, vamos Tengo dos espadas de diamante ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo está yendo esto? Por favor ¿Vale? Mira, ahí hay un tío Ahí hay un tío Están los dos ahí Están los dos ahí Vamos Vamos A por el que queda Vamos ¿Crees que no te veo? A por él Ahí Vamos Venga, 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 venga Vamos Tengo que moverme hacia el barco Vamos Venga ¿Vale? Venga Joder, qué mamón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos Tengo que ir a por ellos De alguna manera, pero tengo que ir a por ellos Vamos ¡Vamos! 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 ¡A por él! ¡A por él! ¡Ja! ¡Vale! Uno fuera ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Enorme! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Catorce! Vale, vale, vale Venga, vamos hacia el centro, solo queda uno, ¿no? ¡Sí! Oye, oye, ¿por qué no subo? ¡Venga! ¡Por qué estoy atascado! Tío, ¿qué pasaba? Me he quedado como atascado Vale A ver, comida, comida ¿Vale? ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué no puedo comer ahora? ¡Vamos, vamos! Vamos a hacernos cosas Vamos a hacernos flechas al centro ¡Venga! ¡Es una partida genial! ¡Venga! ¡Diez segundos! ¡Venga! ¡Así! ¡Oh, no! ¡No tengo para hacerme flechas! ¡Creía que sí! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Diez! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ja! 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 ¡Vale! ¡Victoria! ¡Tararán! ¡Tarán! 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 Hemos sido estrategas Hemos sido guerreros Nos hemos defendido Y hemos disparado A esparcerse peches ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tan! 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 ¡Tan!